Las personas no están a la venta en México. Fue el mensaje directo que enviaron a quienes intentan extender sus redes de trata de personas y explotación sexual. Para evitar esos delitos, dijeron, ni la población ni las autoridades deben bajar la guardia. Aquí todos estamos llamados, amigas, amigos, todos tenemos algo o mucho que hacer para combatir la trata de personas en México y en el Estado de México. Las autoridades municipales, las autoridades estatales sin duda, la instancia federal que viene haciendo su tarea, la sociedad civil como bien lo hace, excelentemente bien subrayaría Rossi Orozco y todo su equipo de trabajo. Pero hay muchos héroes y heroínas conocidas, conocidos, que hacen su parte y que hacen una gran labor. Narcomenudeo y delitos como la trata y explotación sexual se han combatido en la entidad mexiquense, aseguran, con la clausura definitiva de más de 1.300 giros rojos. Pero también se reconoció que han mejorado el marco legislativo y las herramientas jurídicas, como la creación de la Fiscalía Especializada de Trata de Personas y para la investigación de personas desaparecidas o extraviadas. La manera como se está combatiendo aquí en el Estado de México es la manera correcta, es determinante, es decir, cero tolerancia, es ponerse del lado de ellas. Muchas gracias, gobernador. Fue en el Palacio Mexiquense de Gobierno durante la presentación del libro Explotación Sexual, Esclavitud como Negocio Familiar, donde coincidieron en que la comisión de este tipo de delitos podrá combatirse empoderando a las mujeres con mejores oportunidades de educación, becas y acceso a empleos dignos. Imágenes de Rafael Fuente, Jorge Mercado, Antena 125. ¡Gracias!